El Ayuntamiento de Coatzacoalcos instaló dos centros de acopio para apoyar a las familias afectadas por las inundaciones y recientes lluvias en el sur de Veracruz. Esmeralda Mora Zamudio, titular del Instituto Municipal de la Mujer, invitó a la población altruista a colaborar con la causa a favor de los sectores vulnerables. Tenemos que ser solidarios, yo creo que Coatzacoalcos y los veracruzanos somos solidarios para poder ayudar a nuestros hermanos que están en desgracia. Es importante que todos y todas las personas que están aquí, que ustedes que son los medios de comunicación nos ayuden para poder difundir que vamos a estar en este centro de acopio y otro más que vamos a implementar también en Plaza Calla. Por su parte, el secretario del Ayuntamiento, Miguel Pintos Guillén, mencionó que hay colonias que están siendo atendidas por las autoridades municipales. Sin embargo, es necesaria la ayuda con insumos de la canasta básica y ropa para quienes han perdido sus pertenencias. Nuestro compañero de enlace de protección civil que se han dado a la tarea de buscar la forma de apoyar a todos los damnificados del temporal tan fuerte que azotó la zona del sur de Veracruz y la parte de Tabasco. Estamos haciendo este esfuerzo conjunto para poderles hacer llegar a cada familia damnificada. Los centros de acopio están ubicados en la Unidad de Protección Civil de Coatzacoalcos en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde y en Plaza Calla de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.